Para dividir empezamos colocando acá, el que diga entre siempre viene aquí adentro, ahora viendo este primer número vemos que es menor que el de adentro, así que por eso juntamos, 19 ya no es menor, así que a ver, 9 por cuánto para acercarme a 19 sin pasarme, 9 por 3 se pasa, así que por 2 queda 18. Restamos y queda 1 y como ya se restó tendría que bajar un número, pero como no hay número que baje, ahí queda, ¿es exacta? No, ¿por qué no? Si aquí al final hubiera quedado 0, ahí sí sería exacta, pero no fue así, quedó 1 y ese justo es el residuo. Cociente, lo que quedó aquí, que es 2, dividiendo lo que hemos dividido y divisor entre el que hemos dividido, o sea 9, ¡y listo!